ángela maría córdoba más o nuestra invitada a este segmento en negocios en tu mundo versión youtube y la directora de espiral grupo una compañía que articula integralmente los stakeholders o sea los diferentes públicos de la organización y que busca que a partir de la co-creación todos ganen ángela bienvenida a este segmento de negocios en tu mundo que rico tenerte por acá con nosotros y qué bueno que nos cuentes inicialmente sobre ese origen de la compañía juan muchísimas gracias a ustedes por invitarme les cuento que espiral grupo nació en el año 2015 luego de yo haber terminado de ejercer en en algunas industrias en colombia y con un propósito fundamental y era poder desarrollar una compañía que diera cabida a diferentes personas diferentes talentos y eso inspirado en una modalidad de trabajo en donde el espacio físico no se configurará como una restricción así que le dimos la bienvenida a personas que tenían diferentes saberes diferentes niveles de formación momentos de vida que en algunas ocasiones permitían o no que ellas viajaran todos los días a sus oficinas y bueno por fortuna ya son seis años sacando adelante de manera exitosa lo que representa la nueva forma de trabajo vamos a hablar de dirección y perdurabilidad dos elementos dos conceptos claves en tu filosofía empresarial háblanos sobre eso dos conceptos que conocí cuando hice mi maestría y allí logré desmitificar un montón de creencias que teníamos muchos líderes en las organizaciones el primero de ellos asociado a la dirección un autor que me encanta que se llama misberg que de alguna manera nos invita a considerar a que dedicamos el tiempo los líderes corporativos y por supuesto enfatizando muchísimo en que privilegiemos tiempos en donde le demos cabida al desarrollo de relaciones al desarrollo de la colaboración la co-creación el vincular siempre la estrategia y por supuesto permitir que otros que están en la gerencia que es donde está la gran magia de este concepto saquen adelante los asuntos del cotidiano y adicionalmente pues el concepto de perdurabilidad que nos reta a todos los empresarios a levantarnos todos los días y es que cada una de las decisiones que tomemos nos permitan tener empresa para rato hay muchísimas empresas longevas muy antiguas que probablemente generan ingresos mes tras mes pero eso no necesariamente está asociado a que estas empresas estén basadas en las mejores prácticas en las mejores decisiones y que al final se puedan mantener de manera sana y exitosa a lo largo del tiempo para impactar a muchas personas bueno acaba de hablar de exitosa y con mucha frecuencia se habla de los casos de éxito aquí te voy a preguntar es lo contrario qué momentos complejos has tenido como líder y como empresaria yo creo que para ser líder y sobre todo empresarios tiene que existir en el fondo de nuestra alma y de nuestra esencia personal un espíritu de colaboración de ayudar y de verdad desarrollar a otros una de las preguntas importantes que yo me hacía cuando estaba tomando la decisión de crear la compañía era yo que quiero con todo esto porque finalmente trabajo puedes conseguir en diferentes lugares y alrededor de eso pues mi gran deseo de verdad es poder acompañar que la empresa sea un vehículo que facilite que muchas personas y familias a su vez se desarrollen y crezcan y como consecuencia de los momentos más difíciles que han vivenciado es cuando los resultados de clima no nos acompañan cuando entre personas que hacen parte de un mismo equipo sucede en algún tipo de circunstancias cuando no compartimos el espíritu o el propósito corporativo y eso de alguna manera genera dificultades como te das cuenta todo muy asociado al orden de lo humano de lo relacional y tengo que decirlo también de las emociones humanas ángela hablemos de esta nueva forma de trabajar que estamos viviendo pues a raíz de la de la pandemia y en lo cual pues ya tú habéis estado preparada desde antes cuál es el análisis que haces de esto que está pasando el trabajo virtual históricamente existe desde la década de los 70 y se habló de él a partir del deseo de poder llevar el trabajo a las personas de tal forma que lográramos disminuir el consumo de recursos no renovables nosotros hacemos trabajo virtual en espiral desde nuestros inicios y ahorita con lo que sucede justamente en tiempos de covid y post covid inclusive en muchos países pues claramente esta forma de hacer el trabajo llegó a construir puentes para que las organizaciones pudiéramos continuar y funcionar y allí esto en medio de una situación muy difícil que puso en riesgo la vida humana se configuró el trabajo virtual como una oportunidad para rescatar las compañías y sobre todo construir esa confianza corporativa que en este tema no existía que ha representado eso entonces pues la oportunidad de que las empresas en el país y en y en el planeta casi demos un salto a configurar una forma de hacer el trabajo que te permite atraer nuevos talentos que te permite ser visible que te permite un poco flexibilizar esa estructura robusta que físicamente teníamos y por supuesto aprovechar los espacios físicos para otro tipo de principios para otro tipo de objetivos corporativos vamos a concluir esta entrevista con ese mensaje que le darías a los líderes de talento humano de las organizaciones quiero compartirles cinco ideas lo primero es que siempre siempre en la media de todo lo posible conectemos la esencia personal con el contenido de la tarea y los cargos eso es un desafío para los procesos de atracción y vinculación lo segundo que les quiero pedir o invitar es que nos nos invitemos y nos exijamos para ser flexible lo flexible las formas de trabajo las formas de relación laboral las formas de comunicación la apropiación de las tecnologías de información y comunicación lo tercero es que dediquemos suficiente tiempo y enfaticemos nuestras agendas en el desarrollo de los líderes porque son ellos los que nos ayudan a mover toda la organización lo cuarto es que evolucionemos realmente como áreas humanas a ser de verdad aliados del negocio que nos exijamos mucho más en cuanto a las métricas la estrategia y el de verdad poder contribuir y por último y no menos importante es invitarlos y me invito yo también a la transformación de nuestro mindset nuestra mentalidad hacia modelos mucho más ágiles que confían en las personas y que permiten que sucedan cosas distintas en nuestras compañías me encantaron esas recomendaciones ángela ya sé por qué tienes una empresa tan linda tan inspiradora que a propósito está en el libro nuestro de historias de negocios altamente inspiradoras versión pandemia muchísimas gracias por compartir esa información con el mundo mil gracias a todos ustedes ahora sí a aplicar esto que aquí compartimos este es negocios en tu mundo inspiración para la acción